¡Adiós! 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 ¡Ahí vamos! ¡Allá vamos! ¡Gameplay de Buscaminas! ¡Vamos a empezar! ¡Fuck logic! ¡Bien, bien! ¡Si lo has puesto en fácil, tío! ¡Qué vergüenza! ¡Hala, tío! ¡Esto lo hago en 8 segundos! ¡Pícale ahí! ¡Ahí no hay nada! ¡Aquí no hay nada! ¡Eso es donde se ha rodeado de unos pícale estrés! ¡Esto lo hago en 8 segundos! ¡Esto es una estafa! ¡Felicidades por tu parte! ¡Ja, ja, ja! ¡Tres! ¡A ver, ayúdame! ¡Venga, ayúdame! ¡Ahí! ¡Ahí, coño! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Mierda, no tengo el mando! ¡Me tiene el mando que tengo la pierna! ¡Sí, sí, anda! ¡Bueno! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Venga! ¡Yo no sé cómo tengo que hacerlo para que suba! ¡Party! ¡Dale a subir! ¡Pero! ¡Tú eres tonto, niño! ¡Voy a estar aquí! ¡Yo qué sé! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué lamentable! ¡Venga, que juegue otro! ¡Qué lamentable! ¡Mierda! ¡Yo! ¡Iniciar el juego! ¡Está en las minas! ¡No entendía nada! ¡Pero lo has visto que eres experto! ¡No, no! ¡Si se juega es experto! ¡Malísimo! ¡Que coja otro ratón! ¡Anda! ¡Mira! ¡No puede reventar! ¡Reiniciar este juego! ¡Este no! ¡Será el mismo entonces! ¡Te está hablando del rocket! ¡Cogelo! ¡Venga! ¡Dale, venga! ¡Listo, listo! ¡Se está chupado, tío! ¡Ahí hay una! ¡Ahí la esquina! No me digues! ¡Calla! ¡Calla! ¡Mira, mira! Esto ya, vamos, dos mil visitas Fallarás, fallarás porque es la presión de YouTube Fallarás Caxi182, gracias